Bueno, Sergio, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por lo escuchar ahí. Bien, bueno, la verdad que con la satisfacción de estar pudiendo cumplir con nuestra función, que sé que la comparto, por supuesto, con el presidente de la Cámara, con el presidente de mi bloque y con todos y cada uno de mis colegas, estamos acá y, por supuesto, agradeciendo muchísimo la presencia de la ministra, que se ha prestado, como bien decía Sergio, a estar aquí, a dar el informe y a acudir a la situación para que podamos coordinar la función hoy, entendiendo que esta comisión, la Comisión de Seguridad Interior, es importante que funcionara con este ministerio y las acciones que ha llevado adelante han sido centrales para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas en materia de salud pública que tomó el presidente de la Nación y que entonces es muy importante para todos nosotros y para todas nosotras, estar al tanto de cuáles han sido esas acciones y cuáles son las que se califican en el futuro, intentando aportar desde esta Cámara y revisar esa mirada federal que el ministerio sé que ha tenido en la aplicación con cada jurisdicción provincial para tener criterios homogéneos en la situación. Bueno, y esperando que esto aporte para que sigamos todos y todas, como sigamos ciudadanas, acompañando este momento difícil y transitando esta pandemia, que además es inédita a nivel mundial. Así que hemos tenido una muy buena organización con todos los bloques para poder expresarnos todos y todas. Espero que esta comisión se dé en los mejores términos posibles con este objetivo tecnológico que a veces me cuesta, pero que nos dejamos utilizar. Y me gustaría que antes de que la ministra tome la palabra, ha trabajado muy articulados, el presidente de la Comisión, el Estado de Álvaro de la Madrid, pueda hacer una breve intervención también y ya después damos paso a la informe de la ministra. Gracias, Sabina. Gracias, Sergio. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.